qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al canal en esta ocasión traemos nuevo vídeo del multímetro tool de m303 que como ya os he explicado en vídeos anteriores bueno pues en la pequeña navaja suiza que debemos tener en nuestra casa de herramientas siempre que estemos buscando y solucionando problemas sobre todo de electricidad y electrónica del automóvil abajo en la descripción os voy a dejar un enlace a la playlist donde podréis ver todos los vídeos que he hecho de este magnífico aparato para que podáis consultar y podéis ver cómo se usa y toda la capacidad que tiene de acuerdo amigos bien hoy vamos a ver la función o mi metro función o metro de acuerdo es una de las funciones más aburridas que tienen los multímetros pero en esta ocasión tenemos sorpresa tenemos una función nueva que yo no la conocía no lo había visto nunca ningún aparato me digo que no existiera pero yo nunca la había visto y me ha llamado bastante la atención así que quédate conmigo vamos a ver las opciones que tiene dentro de la función o metro y verás como te va a para ello como siempre bueno encendemos nuestro aparato con las flechas seleccionamos el ómetro y bueno pues aquí directamente ya tenemos nuestra pantalla tenemos resistencia tenemos nuestro indicador de batería otro símbolo de ohmios el punto decimal un pequeño lector de voltaje y aquí abajo pues tenemos nuestras opciones dentro de esta función acuerdo la función hall para mantener la lectura la función f1 para 0 las puntas y la función fn que es para cambiar entre las tres opciones que hay dentro de esta función como siempre que vamos a utilizar un ómetro lo mejor es hacer una apuesta a cero ya habéis podido ver que tenemos la función de sonido cuando juntamos las puntas es decir cuando detectamos un cortocircuito pues el multímetro nos avisa ya sabéis que esto es muy útil sobre todo cuando estamos comprobando continuidad de cables no estamos haciendo una comprobación rápida de continuidad de cables estamos comprobando fusibles etcétera bueno pues para no estar leyendo continuamente la pantalla ya sabéis que solemos utilizar en la función del zumbador de acuerdo bien por lo que vamos a hacer directamente pues vamos a empezar a ver cómo es esta función para ello bueno pues tenemos aquí un par de resistencias pequeñitas pero nos van a servir de acuerdo en esta ocasión bueno pues ya sabéis que en ambos extremos ahí tenemos una resistencia de mil ohmios de acuerdo podemos ver que tenemos mil ohmios aquí podemos ver que tenemos 988 ohmios que sería una resistencia de un mega ya sabéis que las lecturas son aproximadas y aquí podemos ver un pequeño indicador que nos dice voltaje este voltaje es el voltaje que está consumiendo la resistencia de acuerdo esto no lo solemos utilizar en automoción aunque en electrónica pues puede que sí sea bastante útil esta medida así que bueno pues la pasaremos un poquito por alto y nos fijaremos en nuestro indicador principal de acuerdo como ya he dicho antes pues tenemos nuestra función de zumbador que fijaos aunque la tengamos la pantalla congelada no pues podemos seguir haciendo medidas comprobaciones y nuestro zumbador nos seguirá avisando de acuerdo bien pues si queremos hacer otra comprobación bueno pues aquí veremos como la resistencia es una resistencia de 10 megas bien la siguiente función que tenemos la siguiente opción es la comprobación de diodos esta función no se suele utilizar mucho salvo que estemos trabajando algún problema de alternadores o estemos comprobando algún circuito impreso pero como ya sabéis no solemos utilizarla mucho en automoción pero bueno siempre es bueno que se el diodo conocerla y saber que la tenemos aquí tenemos un diodo con su banda que nos indica el ánodo no me equivoco o si me equivoco por favor corregidme y bueno pues esta función sirve para comprobar si un diodo está en buena está. ¿Qué haremos? Bueno, pues como siempre tocaremos ambos extremos. Aquí vemos que no ocurre nada, es decir, el diodo no está conduciendo. Y si cambiamos la polaridad de los cables, pues ahora vemos que sí conduce. Por lo tanto, este diodo está en buen estado. ¿De acuerdo? Y vamos a intentar congelar la imagen. Bien, pues aquí tenemos en la pantalla la resistencia que tiene este diodo, ¿de acuerdo? Y la tensión de umbral. Para saber si estos valores son correctos, bueno, pues tendríamos que buscar cuál es la especificación de este diodo y no la tabla del fabricante y comprobar si está dentro de los parámetros que nos dice. ¿De acuerdo? La tensión de umbral es la tensión a partir de la cual el diodo empieza a conducir. Es decir, el diodo va a consumir esta pequeña cantidad de voltaje para empezar a conducir la corriente eléctrica en el sentido para el cual está diseñado, evidentemente. ¿De acuerdo? Como ya dijo antes, esta función, bueno, pues no solemos utilizarla mucho en una automoción, salvo que estemos comprobando, por ejemplo, unos diodos de un alternador. ¿De acuerdo? Cosa que ya hoy en día pues prácticamente no existe, puesto que los alternadores ya prácticamente ninguno se repara. Siempre se suelen sustituir. ¿De acuerdo? Aparte que también es bastante difícil de encontrar recambios. ¿De acuerdo? Y bien, aquí viene la gran sorpresa que sería la tercera de las opciones que sería Remote Gate Leakage Detection. Es decir, detección de pérdida de corriente o fugas de corriente en mandos a distancia. ¿De acuerdo? Fijaos que tenemos entre paréntesis que nos pone que es 3 voltios, ya que estamos limitados a los mandos que tengan solamente una batería, una batería de tipo botón, evidentemente. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver nuestra pantalla principal que está ahora mismo indicando microamperios porque está a cero y aquí tenemos una pantalla de voltaje con 2,9 voltios aproximadamente, que es el voltaje que tendremos en las puntas del multímetro. Es decir, el aparato nos va a proporcionar 3 voltios en las puntas. ¿Para qué? Bueno, pues para probar si un mando a distancia pues tiene una foca de corriente y está emitiendo o está consumiendo la batería. En el pasado ya tenía algunos problemas con los mandos a distancia y bueno, pues la verdad nunca sabíamos exactamente qué problema era, qué ocurría y bueno, pues esta herramienta nos permite saber si un mando a distancia pues está averiado. ¿De acuerdo? Bien, como no tengo ningún mando a distancia averiado, bueno, pues lo que he hecho, vamos a utilizar un circuito que se aproxima bastante, bueno, salvando la distancia. Bien, ¿sabéis qué es esto? Bueno, pues esto es una pequeña velita, ¿no? Una pequeña vela electrónica que, bueno, tiene simplemente un diodo LED y una batería con un interruptor. ¿De acuerdo? Una cosa muy sencillita. Bien, pues esto va a ser las veces de nuestro mando a distancia, ¿de acuerdo? Para ello, ¿cómo haremos la comprobación? Bueno, pues reciclaremos la batería de nuestro mando a distancia y lo que haremos pues será con las puntas del multímetro, que os recuerdo, tenemos 3 voltios, alimentar nuestro mando a distancia, que como podemos ver el LED se enciende porque lo estamos alimentando y podemos ver cómo nosotros tiene un consumo de unos 500 microamperios aproximadamente y el voltaje cae hasta 2,7 voltios aproximadamente. Tiene unos 0,3 voltios de consumo, ¿de acuerdo? Bien, pues haciendo esta prueba, sabemos que este mando pues está consumiendo la batería constantemente y está haciendo algo, está emitiendo, tiene un cortocircuito interno, tiene algún tipo de avería que, bueno, pues está consumiendo la batería, lo cual puede ayudarnos a la hora de diagnosticar si un mando a distancia está averiado. Y nada más amigos, estas son las tres opciones que hay dentro de la función ómetro de nuestro multímetro Agotool de M303. Como siempre, si te ha gustado, pues bueno, por favor, dale a like, no olvides suscribirte al canal, comparte el vídeo con tus amigos y en tus redes sociales y no olvides que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.